¿Qué es el Juzgado de la Juzgada? ¿Qué es el Juzgado de la Juzgada? También eso es hablando de lo que se denuncia. Hay mucha sobrecarga en un juzgado como el de familia. Bueno, en el Juzgado de la Juzgada, el día de la fecha, nosotros tenemos, si hablamos de violencia, porque vio que estaba dirigida esa la pregunta, ¿no? Tenemos 763 expedientes. ¿Y cómo los evalúan? Y bueno, ingresan como violencia familiar. Hacen la denuncia en el Centro de Orientación a la Víctima. A veces vienen de escuelas de niños que han sido golpeados por sus grupos familiares o quienes ejercen en ese momento la representación del niño. Vienen al tribunal y denuncian a los docentes o en los hospitales o en los centros de salud de esta ciudad o de todo el distrito. O algún vecino. Tenemos denuncias de vecinos. Vecinos no porque viven al lado, sino de gente que está enterada de que en algún lugar pasa tal cosa o por un comerciante. Tenemos todo ese tipo de denuncias y nosotros las tomamos. Es ínfimo los casos en que detectamos que realmente la denuncia no es así. Correcto. La pregunta iba apuntada a este aspecto de cómo se evalúan. ¿Cómo se analizan tantos expedientes? Porque tanto personal. ¿No hay un secretario? ¿Usted cuenta con un secretario? Bueno, si no hay secretario, la trabajadora social y tenemos una persona dedicada exclusivamente a causa de violencia, una empleada. Que es a su base abogada y que está especializada en cuestiones de familia y se ha dedicado mucho al tema de violencia familiar. Solo tenemos la suerte que nuestro juzgado es gente muy especializada. El grupo humano e intelectual del juzgado es excelente en todo el sentido. Así que eso nos ayuda a resolver las cuestiones. Bueno, vamos leyendo las denuncias rápidamente en la medida que podemos y las vamos resolviendo. A medida que son de menos conflictiva, más conflictiva el secretario y por último, las más conflictivas de todos, de que requieren más resolución del juez, la resuelvo yo, pero las vamos resolviendo. En última instancia siempre resuelvo, pero digamos, las vamos viendo también con la auxiliar social. A veces vienen las denuncias con el informe ya social de la localidad o el distrito. Por ejemplo, hay ciudades como Cargarañá que vienen con el informe, Las Rosas, hay muchos lugares que ya vienen con el informe del lugar, lo cual a nosotros nos ayuda muchísimo o inmediatamente consultamos también con el Centro de Orientación a la Víctima, donde hay lugares que también hay personal especializado en este distrito. Bien, esto quizá estando en la presencia del ministro, puede ser tritado casi de lobby o camarilla localista. ¿Qué haría falta en su juicio? Nosotros necesitamos al secretario de Violencia, pero yo quiero dejar aclarado algo que, además de lo que necesitamos, lo que hicimos. Cuando yo llegué a este juzgado, que se fue creado, nosotros no teníamos nada más que éramos los cuatro empleados, el secretario y yo. Y la colaboración en ese momento se acercó a la señora Intendente y también el senador, que es el mismo que estaba en ese momento, que fue alumno mío. Bueno, entonces, yo lo primero que hice fue ir a distrito por distrito, los llamamos o nos íbamos a la localidad y fuimos armando en cada distrito el Centro de Violencia, el Centro de Orientación a la Víctima, todo el tema de acción social desde la municipalidad y también trabajábamos con el efector público de salud. Entonces, con esos tres grupos, digamos, efectores, trabajábamos con el juzgado y íbamos charlando de cómo ir armando una red como para cuando tuviéramos un problema, porque, lógico, en esta soledad era imposible manejar la cantidad de violencia que recibíamos. Entonces, comenzamos a trabajar, entonces tenemos hoy formada una red en todo el distrito, Cañada de Gómez, donde yo sé qué da lugar, con quién tenemos que hablar, porque inmediatamente nos puede resolver la situación en terreno, como dijo el señor ministro, que tiene razón. Las cosas se resuelven en terreno. A mí me llega el caso, pero yo ya sé qué pasó y qué historia tiene esa gente generalmente. Es muy difícil que nos llegue algo muy así, que no sabemos qué hacer, mirá qué dirá, que no lo entendimos. Inmediatamente tenemos hoy armada toda la red en todo el distrito. Tal es así que nos reunimos una vez al mes, en cada una de las localidades. Mañana nos toca, por ejemplo, a Totoras. A las 2 de la tarde empiezo yo a hablar, doy una pequeña conferencia de los casos prácticos, cuáles son las problemáticas y se reúne todo el distrito. No es que solamente se reúne Totora con el juzgado de familia. Comenzamos con la localidad y el juzgado de familia. Hoy ya nos reunimos todos. Todo el distrito, no, tenemos una vez al mes una reunión de trabajo efectivo, realmente, de casos, de la problemática que tenemos cada uno. Y después, por supuesto, vemos quién conoce a quién, a quién hablamos, cómo pedimos y cómo no pedimos. Pobre, siempre cae el senador porque lo tenemos que hacer, que es lógico. Y gracias, le decimos mil gracias. 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 Gracias.